...del zodiaco. Vamos a ver qué hay para los signos de agua. Cáncer, cáncer para ti, cáncer. Veamos cómo están esas energías. Cáncer, a ver. La carta de la luna, la carta del carro. Bueno, cáncer, hoy, hacia lo que es tu parte, digamos, laboral, vas a atreverte a decir unas cuantas cosas que has tenido allí, como quizás aguantadas, críticas constructivas que de repente no te atrevías a decir para que la gente no malinterpretara. ¿Sabes, cáncer? Aquí, hoy es un buen día para fomentar ese trabajo en equipo y decir esas críticas que pueden más bien sumar para que las cosas no se sigan repitiendo, ¿sabes? Es importante hablar y hablar a tiempo. Cáncer, hacia lo que es tu parte sentimental, tienes ese dos de copas y el loco. Dice, a pesar de ciertas dudas, está y continúa la estabilidad con ese dos de copas. En las de espadas logra vencer cualquier dificultad. Y es que cáncer, cuando el amor es verdadero, cuando el amor es real, cuando el amor es auténtico, entonces existe esa conexión para vencer junto a las dificultades. Y de hecho, la carta de la Reina de Oro, eso sí te dice, es importante que las mujeres de este signo empiecen a tomar la batuta en su relación de pareja. Por lo general son muy llevaderas estas mujeres, pero ha llegado el momento como de hacerse sentir un poquito más, cáncer, como de marcar la pauta, tomar la iniciativa, romper el molde de vez en cuando, cáncer. Ay, mujer, cáncer. Así que hoy te toca como, sabes, tomar la iniciativa. Y los hombres de este signo tienen dos palabras que decir, sí, mi amor, sí, mi amor y sí, mi amor. Más nada, la carta de la estrella, dan los cáncer rebeldes a que en el estudio. La carta de la estrella y la carta de la emperatriz te dice, cáncer, que es importante a la hora de querer iniciar nuevos proyectos, a la hora de querer decir o proponer algo distinto, tomar la batuta y tomar la iniciativa. Y no solamente eso, sino también si tienes algún proyecto que ha quedado allí en el abandono o se ha llenado de polvo allí esperando por tu acción, es el momento de rescatarlo, es el momento, cáncer, de ponerle intención a ese proyecto porque algo bueno ha de sumar allí. Hay otras cosas que puedes hacer en paralelo y que por alguna razón te veo así como un poco lento o lenta, así que ponle intención, mira, el tiempo es oro y es el momento con ese haz de oro de emprender cosas positivas para ganar un dinero adicional o en paralelo. Ya lo sabes, cáncer, el mensaje para ti dice la carta de la soledad y la carta de la voz interior, que en esos momentos de soledad estás entrando en como en ese contacto con tu yo interno, estás como replanteándote la vida en muchos aspectos que antes como que te lo tomabas más a la ligera, ahora estás analizando muchas cosas cáncer en tu vida y vas a ir lento pero seguro, lento pero contundente que es lo importante. Ya sabes, mujer, cáncer, a tomar la iniciativa, hombre, cáncer, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Ya después me darán la razón, yo sé por qué se los digo. Vamos ahora con los amigos escorpianos. Escorpiano, escorpiana, ¿dónde están esos escorpianos? A ver, ¿qué dice el tarot para ti, Scorpio? En este día maravilloso, Scorpio, tienes la carta del dos de oro, la emperatriz. Es importante, Scorpio, hoy que haya una conexión real y compromiso real en tu sitio de trabajo. ¿Por qué te digo esto, Scorpio? Porque tienes la carta de la Rueda de la Fortuna, que es una carta que activa la suerte, pero al mismo tiempo tienes la carta de la torre. Entonces, es como estar en el filo de la navaja. Es como que o puede ser muy bueno o no puede ser muy bueno. O puedes llegar al éxito o algo se puede caer, una oportunidad de oro. Entonces, es importante concentrarse y sobre todo tomar decisiones como muy bien pensadas, Scorpio, para que no pierdas esa oportunidad ni el esfuerzo que has venido haciendo. Porque la carta de la fuerza dice, has hecho muchos esfuerzos, te has comprometido, pero todavía hay que cuidar mucho los detalles. En la parte sentimental, la sacerdotiza. Vas a estar muy intuitivo y vas a estar un poco detectiva. Aquí los escorpianos van a estar como un poco celosines, hoy van a estar como un poco desconfiados. O sea, ay, Scorpio, mira, el que tiene tienda, que la atienda y si no, que la venda. Entonces, con eso te quiere decir que, bueno, si tienes ahí tu pareja a esa mujer o a ese hombre maravilloso que te da afecto, cariño, amor y comprensión, entonces cuide su tienda, cuide su ganado para que ninguna otra persona, pues, quiera involucrarse a donde no va. Ay, Scorpio, se prenden las alarmas por allí para los escorpianos. Así que hay que dejar como ese macho alfa a un lado y quizás ser un poco más sensibles con esas señales que muchas veces no se dicen con palabras, pero se dicen con gestos, con el lenguaje corporal. Lea a tu pareja de una manera sutil, Scorpio, y allí tendrás la respuesta que tú necesitas para consolidar tu unión de pareja. El mensaje para ti, la carta del florecimiento, te das cuenta, pero tienes la carta del rayo. Entonces, a veces andas con unión, a veces andas de mil amores, a veces, es como que es como muy cambiante de temperamento. Y recuerda, Scorpio, que a veces cuando nos dejamos llevar por la parte emocional, podemos cometer errores al tomar decisiones. Y eso es lo que no quiero, eso es lo que quiero evitarte. Así que, ojo, pensamiento, calma y mucha paciencia antes de tomar determinaciones. Ya lo sabes, Scorpio. Vamos ahora con los Piscianos, los Piscianos del Zodíaco, los románticos Piscianos. A ver, Pisci, para ti. Pisciano, Pisciana. Para ti, Pisci. Veamos. Pisci. Tienes la carta de las de basto, un ofrecimiento, algo bueno, llega a tu sitio de trabajo, el sol. Mira, éxito, brillo, correspondencia. Dice que todo ese esfuerzo va a dar frutos. Pero también tienes la carta allí. Ajá, mira, algo pasa con tu casa hoy, Pisci. Hoy precaución en tu casa porque puede dañarse algo. Y veo que es algo así que te va a poner a correr. Algo que puede ser con... Algo que puede ser, digamos, con aguas, tuberías. Cuidado con eso. Cuidado con eso, Pisciano, porque es algo que te va a poner a correr. Así que yo, como tú, hoy cerrara mi llave de paso antes de salir de mi casa. Hay que cuidar esos detalles para que después no estés en el trabajo de repente y te manden a decir algo o te llamen de manera urgente. Así que hoy precaución. Chequea bien, muy bien tu casa porque, dice, algo se daña y puede tener relación con tuberías. Tienes la carta de la emperatriz y la carta de la reina de basto. Mira, aquí hay algo que te mueve, pero esa reina de basto es como inconformidad. Quisieras como llevar la batuta, pero no puedes. No consigues como la fórmula mágica en tu relación de pareja de esa estrategia que dé esa estabilidad. Pero tienes en la carta del loco que siembra la duda. Entonces tienes allí como una mezcla un poco rara porque no consigues como la fórmula de llevar la batuta. Pero, Pisci, deberías de relajarte un poco. Una buena parte de los Piscianos andan así. Otras andan montados en su burbuja, muy sentimentalmente hablando, muy estables y bien, ¿no? Porque han conseguido esa estrategia que los otros Piscianos, o sea, buena parte de los Piscianos anda buscando. Pero en la medida que tú te relajes un poco y dejes fluir las energías, yo creo que va a aparecer esa estrategia. Porque cuando te agobias mucho pensando en este tema, terminas haciendo todo lo que tus miedos dictan. Y entonces el amor queda como rezagado en un rincón y no actúas con el corazón. Y con el amor, con cuestiones del amor, hay que actuar con el corazón para que todo salga bien. Así que ya lo sabes, Pisci, el mensaje para ti dice, si quieres un cambio, si quieres un cambio, entonces analízalo, piénsalo. Haz lo que tu conciencia dicte, lo que sea bueno para ti, lo que te han enseñado, siempre por el camino de los valores y del compromiso. Ya lo sabes, Pisciana. Pongo a tu disposición mis redes sociales, arroba Montilla Eri en Twitter y EriMontilla5 en Instagram. Estoy allí para aclarar lo que necesites aclarar. O si tienes algún interrogante en especial, estoy allí para responderla. Descifra el mensaje que tiene el tarot para ti. Breve pausa y al regreso, los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricorna. Ya venimos.